Sé que en un principio puede ser duro para ti ver a un hombre tan elegante, fornido y sabroso, con esta barba además, tan asiduamente en Youtube. Pero te tienes que acostumbrar porque se viene una semana muy intensa. ¿Y por qué? Pues bueno, eso te lo voy a contar al final del vídeo. Anda no, perro, que te crees tú que te voy a tener yo aquí sin retención de audiencia. ¡Hey! ¿Qué pasa chicos y chicas? Yo soy el Sensei. Tú no quieres ver la katana, bienvenidos a la katana del Sensei. Hoy te traigo un Dime Sensei, un preguntas y respuestas de siempre, pero no uno cualquiera. El Dime Sensei 25. Vale, y por el culo te la hinko. A lo mejor eres de los amargaos que se ha quedado así viendo el vídeo, pero te puedo asegurar que más de uno estaba diciendo ¡Venga, dilo, dilo tuyo! ¡Venga, golfo! ¡Dímelo, dámelo! ¡Ale! Ok, si no te has enterado de nada en 24 vídeos, ¿de qué va esto? Esto son preguntas y respuestas. Tú pones aquí la pregunta que tú quieras, escribes Dime Sensei dos puntos y tu pregunta. Yo elijo la más votada como la primera y otras nueve más de forma aleatoria. Así que si quieres que salga tienes dos opciones. O haces una pregunta que el destino y los astros coloquen en mi, no sé, para que salga en el aleatorio. O haces la pregunta más votada. Solo tienes tres normas. La primera es que no hagas spam. No vale de nada que pongas la misma pregunta 40 veces porque me cago en tu puta madre. La segunda es que no le faltes el respeto a nadie. Insisto, absolutamente a nadie. Y la tercera es que me digas aquí, ahora mismo, cuál es tu personaje favorito de One Piece. ¿Para qué? Pues poco a poco estoy recopilando datos sobre vosotros y el día menos pensado estaré en la puerta de tu casa con una navaja dispuesto a afeitarte. Esto no es una amenaza, es un regalo. Te unirás a los calvacamas oficialmente. Bien, antes de llegar al final te recuerdo que cada mil suscriptores sorteamos una figurita y esta semana viene el sorteo de los cuatro mil. Pero, Sensei, llevas cinco mil quinientos. De los cuatro mil, he dicho. El de los cinco mil vendrá un poquito después. Hemos tenido muchos problemas. En el vídeo de esta semana te explicaré todo porque ya tengo un acuerdo comercial, ya tengo un sponsor para las figuras. Todo esto va para arriba, como la luna. Bien, la primera pregunta, la más votada, es de Shinji Tejeda y dice así. Dime, Sensei, ¿crees que la verdadera identidad de la fruta de Luffy saldrá a la luz luego de los sucesos de Wano y este será noticia que ni el propio gobierno mundial podrá censurar, siendo del conocimiento público para muchos personajes del mundo de One Piece, tanto piratas como marines e incluso reyes de algunos de los países, siendo quizás entonces un factor determinante para que estos se alíen al bando de Luffy cuando éste declare la gran guerra final al gobierno. Saludos, Nakama. Saludos, Shinji. No, ni de coña. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque nadie más que el Gorosei lo sabe. Es decir, cuando termine Wano, nadie va a saber que la fruta de Luffy es distinta. Ni él mismo lo sabe. La única persona, bueno, no persona, el único ser que lo sabe, y tampoco estoy seguro de que si sabe concretamente que es por la fruta, es Zunisa. A no ser que Zunisa diga algo, yo creo que Luffy, hasta que llegue contra el gobierno mundial, va a seguir pensando que tiene la Gomu Gomu, él y toda la gente de su entorno. Esto no va a ser noticia, lo que va a ser noticia es que ha derribado a dos yonkos, pero que tiene una fruta del no sé qué, eso no se va a saber porque solo lo sabe el Gorosei. La siguiente pregunta es de Don Fango, y dice así. Dime, Sensei, ¿crees que volveremos a ver a Smoker o a Hina persiguiendo a los Mubiwaras más adelante? La segunda opción me gusta más, ya que me gustaría que Full Body se volviese a encontrar con Sanji y veamos algún momento gracioso. Posdata, mi comida favorita es el arroz con tomate. Maravilloso, muy barato y en todas las familias. Eso está estupendo, Don Fango. La verdad es que creo que no, creo que cuando introdujeron a Fujitora, y a Kainu le dio la orden de hasta que no atrapes a Luffy no vas a poder volver a pisar un cuartel de la marina, bla, 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 dejaron claro que Smoker estaba delegado a no poder seguir más porque no tiene el nivel de poder necesario. Lo mínimo para perseguir a los Mubiwaras ahora es un almirante, pero no creo que le vayan a perseguir más, a no ser que de casualidad en algún arco tengamos a Fujitora y a Grimbul, lo cual estaría de la puta hostia. La verdad, ¿quién no quiere ver al puto Grimbul a estas alturas? Yo sí, desde luego. Pero no, creo que tanto Smoker como Hina, de hecho Hina creo que es menos rango que Smoker, si no me equivoco, a lo mejor también es vicealmirante, la verdad es que no lo recuerdo muy bien. Creo que no van a estar más tiempo detrás de los Mubiwaras, aunque sí se los van a volver a encontrar. Posiblemente en el campo de batalla final. La siguiente pregunta es de Antonio Escorcia y dice así. Dime, Sensei, ¿piensas que Dragon, el papá de Luffy, lo apoyará o seguirá yendo a su rollo después del arco de Wano? ¿Cuál será su rol de aquí hasta que finalice el manga? Saludos y abrazos. Saludos y abrazos. Pues mira, yo creo que va a seguir a su puta bola porque ahora mismo tiene la oportunidad de su vida. Su hijo, concretamente, la está liando de tal forma y de tal manera que es imposible no aprovechar la oportunidad. Es decir, el gobierno está mandando gente a por Luffy por el rollo de derrotar a los dos emperadores, darse cuenta de lo de la fruta, bla, 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 bla. Va a estar más debilitado. Es el momento perfecto para Dragon para hacer una ofensiva, para atacar. Y esto se va a cruzar con la guerra final de Luffy también contra el gobierno mundial. Y ahí es donde se van a encontrar y donde se va a revelar todo el pasado de Luffy y todo el rollo de Dragon. Es lo que creo yo. Es lo que espero, al menos. Por favor, Ichiroda, hazme feliz. Continúa haciéndome feliz. Dame un Luffy, Dragon y Garb contra Im-sama. La siguiente pregunta es de Juan David Vargas Kaicedo y dice así. Dime, Sensei, ¿crees que Kurohige obtenga los ROA Foneglyp? Y si es así, ¿cómo conseguiría el de Zou? ¿Crees que él pueda escuchar también la voz de todas las cosas? Saludos desde Colombia. Saludos desde España, Juan David. La verdad es que yo creo que Kurohige puede ir por tres caminos. El primero, conseguir a alguien que lea los Foneglyp. El segundo, conseguir los calcos de los Foneglyp. No sé cómo en ninguna de las dos cosas. Porque la verdad es que tendría que ir a Wano presencialmente para conseguir el de Wano. Infiltrarse en Whole Cake para conseguir el de Dig Mom, que puede que lo esté haciendo. Y entrar en Zou para conseguir el Foneglyp de Zou, más donde esté el cuarto. O creo que lo que podría ser es que Kurohige espere a Luffy a las puertas del sitio justo al que tienes que ir con la información de los cuatro Foneglyp para que te revelen dónde está Love Tale. Le va a esperar ahí y le va a decir, ven para acá que te va a partir el hocico. Y el que salga de aquí sale con los Foneglyp y la información. Porque es un guarro y un rastrero y así escobaría las cosas un verdadero pirata. La verdad es que quiero y espero que sea así. La siguiente pregunta es de Lumabi26 y dice así. Dime, Sensei. ¿Qué crees que pasaría si dos usuarios de fruta tuvieran un hijo? ¿Crees que heredaría características de la fruta de uno de los padres o incluso de ambos? Ya que las frutas del diablo modifican el factor del linaje de la persona que la consume. Sería interesante saber si el hijo también nacería con el factor del linaje modificado o no. Mi comida favorita es la pasta. Un saludo desde Nicaragua. Un saludo desde España. También una comida sencillita que está en cualquier lugar. Te dije muy bien, hermano. Si te digo la verdad, esto creo que está confirmado en un SBS que no pasa nada. Si alguien con una fruta del diablo tiene un hijo. De hecho, se preguntó también qué pasaba si alguien con una fruta del diablo estaba embarazada. Si una mujer estaba embarazada con su bebé dentro, con la fruta del diablo. Por ejemplo, si fuera una logia, ¿qué pasaría? Si solo le afectaría a ella o también afectaría al bebé. Y Oda creo que respondió esto. Por favor, si alguien sabe si esto es una trola que a mí me han colado y me la han metido por el culo así. Hasta la luna también, como el crecimiento del canal. Pues por favor, que me lo diga en los comentarios, ¿vale? Pero creo que Oda confirmó que mientras el bebé está conectado a la madre, forma parte del cuerpo de la madre. Y si la madre se come una logia, el bebé también está siendo logia dentro de ella. Pero en el momento de nacer, está separado de la madre y pierde como ese poder, ¿vale? En conclusión. Ningún hijo de usuario de fruta del diablo hereda nada de esa fruta del diablo. La siguiente pregunta es de Ángel G. Vázquez S. Y dice así. Dime, Sensei. ¿Crees que Luffy peleará contra Shanks? Sabemos que tienen una promesa, encontrarse y devolver el sombrero. Pero por mucho que sean nakamas, son piratas. Y eso es lo que hacen los piratas. Todos de ambas tripulaciones pelearán. Ya que lo mate Barba Negra es otro pedo. Saludos, vato, desde México. Yo creo que sí. Saludos desde España, Ángel. Yo creo que... Bueno, eso es la teoría de mayo. Espérate una semana. La siguiente pregunta es de Adri G. Armeca. Y dice así. Dime, Sensei. Cuando Alvida termina de cagar, le hace falta limpiarse el culo. Como narices, se corta para mí el pelo. ¿Qué pasaría si Bonnie toca a Brooke? Y ahora en serio. Cuando una Akuma no Mi renace en una nueva fruta, esta lo hace en la fruta más cercana o en la fruta de su tipo más cercana. Me explico. Si la mera mera renace en una naranja, si el usuario muere, la fruta necesita encontrar la naranja más cercana para renacer o cualquier fruta le valdría. Comida Fab Pizza. Un saludo y sigue con tu buen contenido. Muchísimas gracias. La pizza. Qué clásico. Eso no falla. Jamás. La verdad es que para estas tres preguntas y para la otra que me has hecho más en serio, tengo la misma respuesta. Déjalos canud. No, ahora en serio. Tanto Alvida como Baggy como Bonnie son usuarios de frutas del tipo paramecia. Y una peculiaridad que tienen las frutas del tipo paramecia, que era lo único que delataba de Luffy de que no tenía una paramecia, es que el poder de las paramecias se activa. Es decir, no estás siempre siendo una mujer resbaladiza ni siempre siendo un hombre rodajas. Activa su poder cuando él quiere para poder quedar segmentado en rodajitas y Alvida igual. Si no, la ropa que se pone Alvida todo el rato se le estaría escurriendo. Si no, Baggy no podría caminar sin desmontarse en rodajas cuando le venga un poquito de viento. Y si no, Bonnie no podría ni tocarse la cara tranquila porque se estaría haciendo joven o vieja, dependiendo de lo que esté haciendo. Entonces, son frutas que tienen que ser activadas. Así que creo que Alvida, si quiere, podría limpiarse el culo. Si no, pues podría hacer que la mierda le resbalara. Baggy se puede cortar el pelo directamente, cortándolo con el poder de su fruta o dejándolo normal y cortándoselo con unas tijeras. Yo qué sé, yo haría lo de la fruta, la verdad. Y si Bonnie toca a Brooke, creo que le podría rejuvenecer. A lo mejor hasta un punto bastante desagradable en el que es un poco medio zombie con algunos órganos aún medio pudriéndose y podría matarlo al instante. Pero esto es un poco gore. Referente al otro, no. En Pan Hazard ya hemos visto cómo la fruta del ajolote se reencarna en una manzana y la transforma tanto en color como en forma para que sea la fruta en concreto que tiene que ser. La manzana es roja, la convierte en morada y la modifica un poquito, haciéndola un poquito más ancha por la parte de arriba. Recomiendo que lo busques porque ahí es el único momento en el que hemos visto cuando una fruta pasa a ser una akuma no mi. Y es muy interesante ese momento. Así que sí, yo creo que cualquier fruta le valdría. La siguiente pregunta es de Gabriel Kratzer y dice así. Dime, sensei. Estoy pensando en hacerme el aro de la nariz, así como tú. ¿Alguna recomendación? Mi pana, esto se llama el septum y te voy a recomendar sobre todo que te lo limpies muy bien por las mañanas porque cuando esto cicatriza a los dos lados del agujero se hace una costra y tienes evidentemente que mover el piercing para que el agujero no se cierre. Así que vas a necesitar un poquito de pa' humedecer, ¿vale? Para meterte aquí por un lado en la nariz, por la costrita y por la otra porque a la hora de mover el aro te vas a cagar en la puta. También te digo que a mí es un piercing que me dolió más cicatrizando que hacérmelo como tal. Así que bueno, ánimo con eso. Y prepárate para todos los comentarios de ¿Llevas un piercing del ganado? ¿Los marranos en mi pueblo también llevan ese anillo? No sé qué. Etcétera, etcétera. Ya sabes. La siguiente pregunta es de Sandra Chávez y dice así. Dime, sensei. ¿Crees que Luffy y Akainu tengan un combate de verdad en algún futuro? Además, quisiera que opines de la relación de Luffy y Hancock. ¿Tendrá alguna amistad de Yonko a Yonko como Kaido y Mikmon? Técnicamente, ellos son como niños, Luffy y Hancock. Son adultos, pero no saben del significado real de una relación. Creo que adulta es Hancock, Luffy es más posadolescente. Pero bueno, respondiendo a la primera pregunta, no. Bueno, a lo mejor Luffy sí que le mete un buen toñazo a Akainu. Bien merecido, un buen bofetón así de lado a lado. Pero la pelea sería contra Akainu y yo creo que la va a tener contra Sabo. Para que Sabo pueda redimir el orgullo y el honor de su hermano y derrotar a Akainu con la misma fruta que tenía Ace. Creo que eso va a estar muy bonito para todos y evidentemente va a estar lleno de flashbacks y su puta madre. Sobre el tipo de relación de Luffy y de Hancock, tengo que decir que Kaido y Mikmon se han estado llevando a matar durante años. El tema es que bueno, se tienen un poquito de cariño por cómo se llevaban de antes, que se conocen desde que eran relativamente jóvenes. Pero cuando Luffy termine de derrotar tanto a Mikmon como a Kaido, no van a existir los Yonko. Porque los Yonko es una palabra que significa cuatro emperadores. Si dos emperadores están fuera de combate y han perdido su estatus y su reputación y hay personajes más fuertes que ellos que los pueden derribar, ya no son los cuatro emperadores, pasarían a ser los dos emperadores, los Niko o algo así. Y no creo que Luffy vaya a ser un Yonko antes que el rey de los piratas, porque para ser un Yonko requieres tiempo, territorios, expansión, ejército, etc. Luffy va a ir directo a ser el rey de los piratas y cuando hay un rey de los piratas no hay emperadores por debajo. Eso es lo más importante. Sobre la relación, yo creo que mira, Luffy va a ser el rey de los piratas y Hancock va a ser la reina de Amazon Lily. A lo mejor acaban juntos, a mí me gustaría ese shipeíto, la verdad. Pero no puedo decirte que vayan a tener una relación parcial a Kaido y Big Mom, porque Kaido y Big Mom tienen nostalgia e interés de por debajo. Y la última pregunta es de Felipe Iván y dice así. Dime, Sensei, ¿qué hándicap le darías al Gear 5? Agotamiento extremo, solo poder usarlo un número limitado de veces, como el nuevo Power Up de Naruto, caer inconsciente antes, etc. Salud 3. Postdata, la idea, gente, es hacer preguntas, no Biblias. Escuchad a Felipe Iván que es un hombre sabio. La verdad es que me gustaría que fuera un agotamiento extremo. Aparte de que tenga un cooldown, que tenga un tiempo en el que terminas y tienes un enfriamiento después para recuperarte, como tenía el Gear 4 al principio, cuando Flamingo y demás, que bueno, ahora todavía lo tiene, pero como que lo lleva más controlado, en fin, ¿no? Me gustaría que el Gear 5 tuviera un cooldown real. Es decir, se me acabó el tiempo del Gear 5, voy a estar fuera de combate dos días, no diez minutos, dos putos días. No voy a poder volver a estar aquí a tope. Lo veo difícil porque la verdad es que el fuerte de las Zoan es tener esa regeneración, ¿no? Como ese vuelvo otra vez al ruedo y tírame lo que quieras. Pero a mí me gustaría que fuera así. Quizá que degrade su salud progresivamente hasta que vea que, hostia, si lo activo muchas más veces igual me voy a la puta por lo del bombeo del corazón al ritmo de los tambores. No tiene que ser sano tener aquí a un congoleño dándole... No, no tiene que ser sano. Así que bueno, creo que si juntamos un poquito eso tendría que ser un modo que no se pueda usar muchísimas veces o no se pueda usar mucho tiempo en base a que si lo usas más tiempo del que deberías, vas a estar fuera de combate durante mucho rato y es un handicap porque alguien tendrá que cuidar de ti. Ok, hasta aquí ha llegado pero te voy a contar lo más importante ahora. Ya tenemos un acuerdo comercial para las figuras. ¿Con quién? Lo vas a ver esta semana. ¿Por qué? Porque esta semana, el miércoles o el jueves, no lo tengo exactamente claro dependiendo de cuándo me termine de llegar, vais a tener aquí la figura de los 4.000 suscriptores en YouTube. La prometí hace un montón pero he tenido infinidad de problemas. Tuve de problemas que no encontraba la figura que yo quería, después cuando la encontré dentro de la huelga de transportes, después de terminar la huelga de transportes estuve en una racha que parecía que negociaba una cosa por un lado y por el otro y no conseguía tener nada en claro pero ya está todo. Ha venido un ser divino a decirme, sensei, yo quiero colaborar contigo y vamos a hacer cosas muy guapas. Te recomiendo que le des un me gusta, te suscribas y actives la campanita si todavía no estás suscrito porque al estar suscrito vas a poder participar en el sorteo. El sorteo de los 4.000 va a ser, esta semana publicaré el vídeo para que tú puedas participar y en el propio vídeo te explicaré cómo participar y cuánto tiempo va a durar el sorteo hasta que yo haga el sorteo en directo, sin trampa ni cartón. Este va a ser el único cartón que va a haber. Y después, poco después, un par de semanas después o una semana después de que acabe el sorteo, haré el sorteo de los 5.000. Dadme caña a ver si para cuando lleguemos al sorteo de los 5.000 tenemos 6.000 ya en el canal y yo voy hypeadísimo con esto. De verdad, te lo agradecería mucho. Te recuerdo también que este miércoles no habrá uno pa' uno los directos que hago en Twitch entrevistando, charlando con otro creador de contenido de One Piece porque el uno pa' uno de esta semana será el viernes, aprovechando que no hay capítulo y que es una fecha muy especial. Ojo porque se viene el primer super uno pa' uno. Y nada más, espero que te haya gustado muchísimo, que lo recomiendes con todo el mundo. Ayuda al calvo de la comunidad, al calvo más brillante de todo YouTube, a seguir creciendo. Aquí tienes mis redes sociales, las has visto también al principio y aquí abajo tienes mi Discord, la comunidad, la calvomunidad. Para unirte, hacernos felices mutuamente entre todos, tenemos un canal para pasar fotos de cerveza y otro para perretes. No sé qué más esperas. Que el viento te sea favorable, ¡adiós! Gracias. 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 Gracias.